Es la escuela secundaria 34 Villamil de El Redomón que está planteando en cuanto a infraestructura una falta de espacios para contener a los chicos en el aula. Recordemos que esta escuela no tiene edificio propio, comparte el edificio con la escuela primaria. Entonces hay un expediente en arquitectura, en la zonal de arquitectura, que vengo trabajando con el jefe de la zonal para que se movilice pronto y pueda resolverse una parte al menos de esta demanda en cuanto a tener más espacio para los estudiantes, que yo iré a contatarlo personalmente. Ya sé que infraestructura ya ha estado, han ido los inspectores y demás, pero me apersonaré yo y fui invitado por la escuela. Y después una problemática de un personal auxiliar que necesita la escuela, que no tiene personal auxiliar, es una escuela secundaria rural que nunca lo tuvo y bueno, vamos a ver, ahí estuvimos charlando de una solución para que pueda contar a partir de mañana ya con un personal que ejecute las tareas de limpieza. Sí, ha aumentado significativamente la cantidad de estudiantes y se nos ha planteado un problema, la cantidad de aulas, porque tenemos seis cursos con cinco aulas, entonces básicamente no sabíamos dónde, al aumentar la matrícula, antiguamente siempre cuando éramos pocos podíamos acomodarnos en cualquier sitio dentro de la escuela, siempre los docentes presentando las soluciones, por eso le venimos a plantear la necesidad de un aula más. No es que se abrió un curso nuevo ni una división nueva, sino que son los seis cursos básicos de toda la escuela y también la necesidad de un auxiliar de ordenanza, que no contamos con personal, la escuela tiene 20 años y hace 20 años que no hemos tenido personal de ordenanza, entonces con este protocolo de COVID estamos pidiendo la solución inmediata para poder comenzar las clases con los chicos y mantener la zona de higiene necesaria para dar clases. Y apoyando, ayudando, y algo que venimos existiendo desde hace bastante tiempo y esperando una buena respuesta, a ver si se soluciona este problema, porque ya va para largo y hay que buscarle la vuelta. Esperemos que se solucione esto. Bueno, ¿la primera vez que hacen una manifestación de esta naturaleza o al menos en estos últimos 20 años? Sí, sí, la verdad que yo estoy ahí, que yo hace muchos años que estoy vecino de la escuela y siempre he visto cómo trabajan y bueno, la verdad que sí, y hay que hacer algo así.